Bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente subí otro explicando cómo alimentar tus alevines con microgusano de avena. Pero sabemos que muchos aficionados a la acuariofilia, en su mayoría principiantes, no tienen su cultivo. Una ventaja que tiene este nematodo, en comparación con otro alimento vivo, es lo efectivo, fácil, económico y rápido que puede resultar reproducirlo partiendo de una cepa inicial. ¿Qué necesitas para hacer tu propio cultivo de microgusanos? Lo primero y más importante es la cepa inicial. Sin esta solo habrá desperdicio de materiales y tiempo, porque con la avena y la leche solamente obtendrás gusanos enormes. Recipiente para hacer la mezcla. Avena. Leche. Una cuchara. Envases para colocar el cultivo. Y tela. Ahora comenzamos a echar la avena para hacer la mezcla. Después, vamos remojando con la leche. Llegó el momento de la cuchara. Vamos removiendo la masa. Hasta hacer una mezcla homogénea. Que no quede demasiado diluida, ni tampoco espesa. Continúo mezclando con la cuchara. En el caso de que queden grumos, le echamos leche y seguimos moviéndola hasta que se disparate. Cuando ya tengo una consistencia similar a esta, sin grumos, quiere decir que ya está lista. Es muy importante que quede con esta consistencia para que los microgusanos puedan desplazarse. Una vez listos, echamos la cantidad que considere para cada cultivo o cepa a reproducir. Si se fijan bien, cada envase es transparente, para que puedan ver el progreso del cultivo. Ahora, que los recipientes tienen de la mezcla, vamos a dar uso a la cepa inicial. Con un pincel o con la cuchara, les dejan caer algunas cotas que serán suficientes para que en 24 o 48 horas puedan notar que se han multiplicado. Un pincel o con la cuchara. Una vez listo, echamos el pincel o con la cuchara. Tras un pincel o con la cuchara. Cada recipiente fue previamente preparado, están limpios y sus tapas tienen orificios para que los microgusanos reciban aire. Un trozo de tela para que no se escapen ni entren otros insectos como las moscas, por ejemplo, que pueden dañar el cultivo. Algunos adhieren la tela a las tapas, pero yo prefiero no hacerlo porque así puedo reemplazarla o limpiarla de una manera más fácil en caso de ser necesario. Aquí les muestro uno de los cultivos, el resultado obtenido en tan solo 48 horas. Si te gustó el contenido suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!